para tener éxito en primer lugar debemos creer que podemos creer que podemos llegar tan lejos como nuestro corazón nos lleve el límite de tus sueños lo pone tu mentalidad recuerda que en un mundo real las cosas importantes no son hechas por una sola persona son hechas por un grupo de personas motivadas comprometidas trabajando en equipo recuerda que es el trabajo en equipo el secreto que hace que gente común y corriente consiga resultados extraordinarios nunca dejes de sembrar lo mejor de ti en cada tarea en cada acto en cada detalle lo que siembras hoy se convertirá en su cosecha de mañana individualmente somos una gota juntos somos un océano recuerda cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un león